Buenas tardes, desde su sustitución en el descanso contra el Real Madrid, que no ha vuelto a jugar ni un minuto. Quería preguntarle cómo le ha visto estos entrenamientos y si está centrado en la dinámica del equipo. Gracias. Sí, bueno, está entrenando con normalidad, es una opción más que tenemos de cara al partido de mañana y en concreto contra un rival con el que fue titular en el partido de primera vuelta, consiguió anotar un gol y bueno, con ese ánimo de cara al próximo partido, al igual que el resto de compañeros, entrenando bien y con ganas de participar. Luego ya dependerá de la lección que tengamos y que espero que cuando le toque participar que lo haga a su mejor nivel. Es el turno de Onda Cero Valencia, Víctor Yu. Cuando quieras, Víctor. Hola, ¿qué tal, Míster? Hola, buenas tardes. Ha sido una semana en la que ha habido mucho ruido alrededor del equipo, en el club, con la futura llegada posible del principio de Llojón, con el problema con el estadio. ¿Es posible aislar en una burbuja al equipo y que todo esto le llegue poco o no le llegue y que no le pueda influir en el día a día, en el trabajo del día a día, de cara a ese partido de mañana contra el Villarreal? Bueno, te puedo hablar por mí, a mí no. No estoy al tanto, no he tenido ninguna comunicación por parte del club respecto a eso que tú me dices y por lo tanto a mí no me ha afectado y creo que a los jugadores tampoco. En particular no ha sido una cosa con la que yo he compartido alguna conversación con ninguno de los componentes. O sea que creo que eso no va a afectar para nada al equipo. Es el turno de COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Sí, hola, míster, buenos días. Le pregunto, casi siguiendo el hilo de las últimas semanas, ahora ya está aquí el presidente, si en la conversación que haya podido tener con él le ha traído algún mensaje del propietario, de Peter Lin, un mensaje de confianza hacia usted, hacia el equipo, si ha habido ese tipo de diálogo con el presidente en torno al propietario. Bueno, sí, con el presidente a su vuelta ya tuve la ocasión de verlo, hoy en concreto ha presenciado parte del entrenamiento también en el campo y sí me transmitió sus saludos, los saludos del propietario y a partir de ahí compartir un poco opiniones sobre el equipo y bueno, manifestarme de interés en saber cosas del equipo. Es el turno de Radiosport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, míster? Dani Meroño, proyecto para Radiosport. Hola. Quería preguntarle por el estado de los lesionados o de los jugadores que están teniendo molestias. Le pregunto en primer lugar por Eves, que acabó el entrenamiento con una molestia en la pierna izquierda, con una ligera cojera, imagino que no será nada. Le pregunto por Cherisev y por Pichini, porque Pichini sí que venía entrenando bien, pero hoy no lo hemos visto con el grupo. No sé si no va a poder trabajar o no va a poder estar con sus compañeros. Sí, bueno, como bien dices, Gonzalo ha hecho todo el entrenamiento sin ningún problema y está perfectamente. Creo que ha sido una pequeña cura que se le ha hecho al final del entrenamiento, pero vamos, no tiene absolutamente nada. Cherisev sí que lleva tiempo con unas molestias en el gemelo que siempre que me habéis preguntado por él he sido bastante optimista pensando que iba a estar en breve y es cierto que la semana pasada, cuando me hacíais referencia a él, estaba entrenando, luego notó otra vez una pequeña molestia en el mismo sitio, sin llegar a ser una lesión grave, pero sí unas molestias que le impedían progresar en su mejora y a día de hoy estamos en una situación, yo diría que similar, que está entrenando aparte, que va haciendo cosas, pero que todavía no está bien. Entonces, otra vez os volvería a decir que soy optimista y que creo que va a estar en breve, pero dependerá un poco de la evolución de esas molestias en un gemelo que es una zona en la que ya tuvo alguna lesión anterior, en la zona del sóleo. Por lo demás, Piccini sí que es el jugador que ya hablamos de su situación, que es una situación particular, que viene de una lesión grave, que está en un proceso de realmente ponerse bien y que lleva ya bastantes entrenamientos completados con el equipo. Pues bueno, en el día de ayer, después de entrenar, ha notado una pequeña hinchazón en su rodilla que nos hace ser prudentes, sabiendo que no es nada más allá de que necesitará por la carga de trabajo un poquito más de regular, de bajarle un poquito carga y que entendemos que otra vez volverá a estar para entrenar en plenitud en la siguiente sesión de entrenamiento, que lo creemos así. Es el turno de Plaza Deportiva, salva a Folgado, cuando quiera, salva. ¿Qué tal, entrenador? Hola, buenos días. He preguntado a mi compañero Rafa Villarejo de Coppe respecto a esa posible conversación, bueno, la conversación que mantuvo en los primeros días de la semana con el presidente Anil Murti, ha comentado que usted se ha limitado a comentar que solamente le transmitió su interés por el equipo. Yo le pregunto si a usted no le interesa saber si sobre usted, sobre su figura, sobre su continuidad, se habló en Singapur entre Peter Lim y Murti, si usted no tiene ningún tipo de interés en conocer qué piensa la propiedad respecto a su futuro y si le preocupa también respecto a este tema la posible entrada del príncipe de Johor en la parcela deportiva. Gracias. A mí lo que realmente me preocupa es el partido de mañana y no quiero que suene a no querer responder a la pregunta, pero es lo que realmente me preocupa. Lo demás es un futuro que veremos cómo va viniendo, pero que lo más importante para mí es centrar mi energía y mi ilusión en el partido de mañana. Lo demás ya veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero lo que sí, el presidente, siempre cuando conversamos intercambiamos un poco opiniones y en este caso quería saber de los últimos partidos, un poco de la situación del equipo, de los jugadores y es que es lo que realmente conversamos, nada más. No posibles acontecimientos o posibles hipótesis, de eso no he hablado con él. Es el turno de Cadena SER, Carlos Martínez, cuando quieras, Carlos. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. A ver, un poco en la línea de lo que te acabo de preguntar, Salva, yo entiendo que estás 100% implicado en lo que es el equipo, pero lo que no tengo muy claro es que estés 100% implicado en lo que es el club, en su conjunto. Entonces, mi pregunta sería, si ahora mismo, dado que la situación deportiva es mala, porque los resultados no acompañan, como esperábamos todos que fuera al principio de temporada, si el club te planteara ahora mismo una negociación para la resolución de tu contrato... Es que no va a pasar, es que eso no va a pasar, es que eso no va a pasar, no va a pasar, es que son hipótesis. ¿Tienes seguridad de que no va a pasar, que no te va a plantear más? Ahora mismo no, ahora mismo no. Si pasa ya hablaremos sobre ello, pero hacer valoraciones sobre hipótesis creo que no tiene mucho sentido. Yo estoy de acuerdo en lo que dices de... Y perdona, que te corto, no sé si quieres terminar, perdona. No, luego sigo. No sé, yo entiendo que los resultados deben de ser mejores y por otro lado también veo que, por ejemplo, en las últimas cinco jornadas, que es una situación en la que hemos hecho, yo creo que dos partidos bastante malos, en ese número de jornadas hemos conseguido, creo que somos el octavo equipo que más puntos hemos conseguido en las últimas cinco jornadas. Y no es que me consuele que otros estén peor que nosotros, pero sí que competimos con todos los equipos y que, pues bueno, tenemos que mejorar, sí, tenemos que ser más ambiciosos, sí, tenemos no solo que mejorar resultados, sí, también, pues bueno, me gustaría darle ese optimismo y esa positividad a todo este trabajo que el equipo está haciendo en el día a día, que no se refrenda con buenos resultados, pero que estoy convencido de que en los próximos partidos pues seremos capaces de conseguir mejor juego, que nos lleve a mejores resultados y que estemos en una mejor situación. La décima posición en estos momentos creo que nos se separa pues con un partido, pues vamos a ir intentando mejorar, que ese es el objetivo y la ambición y ilusión que tenemos en estos momentos. Como lo que te preguntaba, me has dicho que sobre hipótesis no me ibas a responder, te soy más concreto. Por tu parte, tu deseo es al 100% terminar tu contrato actual con el Valencia, es decir, todo lo que queda de esta temporada y la siguiente, tu deseo ahora mismo sería ese. Por supuesto. Es el turno de Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el Valencia ha ganado los dos últimos partidos como local, sin recibir un gol. Se enfrenta a un equipo que viene sin ganar el Liga desde el 8 de enero y que tiene un estilo, yo creo que está en las antípodas de lo que pasó el sábado en Getafe. Es un equipo que le gusta tener el balón y no es tan agresivo. ¿Le va mejor calcular al entrenador del Valencia que va a ser un partido en ese sentido más, digamos, más idóneo para poder salir airoso que lo que sucedió el pasado sábado? Gracias. La verdad es que esperamos que sea así, queremos que sea así. Queremos que frente a este rival, con su estilo, le damos la importancia que tiene, porque lo que es realmente importante es la importancia de los puntos, lo que hay en juego. Y es cierto que nuestros últimos, como dices, dos partidos de casa, pues han sido los partidos en los que hemos conseguido los puntos, los seis puntos que nos dan esos, como decía antes, esos siete puntos en cinco últimas jornadas. Pues bueno, comparándolo, me da la sensación, y no en esta pregunta que me haces tú, pero en una valoración general, que cuando hablamos de esas rachas de equipos que nos enfrentamos a ellos, que llevan tanto tiempo sin perder o qué tal, sobre todo es para destacar un poco como la debilidad, ya te digo que no lo personalizo en esta pregunta, pero sí como para destacar la debilidad del rival o de la facilidad que puede ser el partido siguiente, en vez de igual, pues cuando valoramos nuestra situación, que es una valoración más pesimista, porque necesitamos lógicamente mejorar, y en eso estamos de acuerdo, pues comparándola con estos equipos, pues se ve que están peor. O sea, que al final, en cuanto a resultados hablando, están peor, hay muchos equipos que están peor, equipos que están por encima nuestro, están peor, equipos llámese Atleti, llámese Celta, llámese Villarreal, como es el caso, pues bueno, todos los equipos pasan por esa situación. Es cierto que nosotros nos tenemos que preocupar de lo nuestro, y lo nuestro es el partido, como tú dices, de mañana frente a un rival que creo, que tiene un estilo, pues es cierto, de más posesión, un estilo al que ya nos enfrentamos en primera vuelta, y que yo creo que en primera vuelta, pues se hizo un partido, fue un partido bastante igualado, que salimos derrotados, pero bueno, que fuimos en ese 1-0, con el penalti, 1-1, acertamos después de una jugada de estrategia, en un córner, y que luego nos vimos en ese 2-1, después de un desvío, un tiro de lejos, que salió desviado, y bueno, pero que también tuvimos nuestras opciones en ese partido. Pues bueno, esperamos que va a ser un partido otra vez, disputado, con alternativas, y que lógicamente queremos que al final, pues que otra vez vuelva a ser el tercer partido consecutivo en casa, con una victoria, y si es posible con la portería a cero, pues todavía mejor. Es el turno de Diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Se suele decir que el puesto de portero es especial, que requiere como de más confianza, de más partidos, y hace poco ha habido un cambio en la portería. Me gustaría preguntarle si habló con Chaume de ese cambio, si le ha dicho que, bueno, pues que si sigue trabajando puede variar, o si la decisión está tomada, salvo que haya obviamente un contratiempo. ¿Por qué fue esa decisión y qué puede esperar Chaume de lo que le espera el resto de temporada? Bueno, pues lo que han esperado sus compañeros en otros momentos, y que ahora ha recibido en los últimos partidos la oportunidad de jugar otro compañero. Chaume, ya lo he dicho otras veces, es un ejemplo jugando, sin jugar, y un pilar importante en esta plantilla. Su comportamiento es ejemplar, jugando, sin jugar, y lo que sigue haciendo es trabajar al máximo para cuando el entrenador le diga que tiene que volver a jugar, pues volver a jugar y estar preparado. No hay duda sobre Chaume. Lo único que, bueno, en ciertos momentos tienes que tomar decisiones, y esta es una de ellas, y se ha optado por que jugará en los últimos partidos Jasper, que creo que también está haciendo un buen trabajo. Es el turno de Apunt Media. José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, Mister. Hola, buenas tardes. Estas semanas, el entorno del equipo, la afición, los medios de comunicación, hemos hablado muy poco del mal partido que se hizo el domingo contra el Getafe, muy poco del partido de mañana contra el Villarreal, y se ha hablado mucho de príncipes del estadio y de reuniones entre presidentes. ¿Eso ha sido bueno porque le ha quitado presión tanto a usted como al equipo después de una mala actuación? ¿O es malo porque no se le da la importancia que tiene el partido de mañana? Bueno, yo voy a aprovechar tu pregunta para matizar un poco alguna de mis palabras que hice, creo que fue al final del partido, o después de, no recuerdo bien cuándo, sinceramente. Cuando hice alusión a que dije que el entorno y matice, bueno, quiero decir con esto lo que no somos nosotros, la plantilla, el cuerpo técnico, entonces que somos los que tenemos que realmente hacer las cosas para que esto mejore, pues bueno, creo que se malinterpreta un poco mis palabras al hablar de entorno, que enseguida rectifiqué y quise decir que los que éramos nosotros, entonces al hablar de entorno es un término un poco muy vago y que es difícil de referirme a él. Yo lo que sí veo es que el equipo está centrado en lo suyo, en qué es trabajar y con independencia de que se hable más, menos, mejor o peor de ciertas cosas, que son cosas que no se pueden controlar y que cada uno en el ejercicio de su profesión pues tendrá que hacer, pero lo nuestro es trabajar y tratar de mejorar las cosas como es lo que estamos intentando hacer. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenas tardes. En la misma un poquito que le comentaba el compañero, no sé si esta semana ha sido especialmente duro de las más duras de esta temporada, precisamente por ese golpe que se llevó el equipo en Getafe después de haber conseguido, haber ganado la semana anterior al Celta, estaba ese ánimo de poder por fin encadenar esas dos victorias que al final no pudieron ser, las lágrimas de Paulista, todo ello creo, no sé si un escenario un poco de cierto bajón, no sé si con el paso de los días esta situación imagino habrá cambiado, pero sí ha sido una semana complicada o compleja a nivel anímico para usted y por supuesto para la plantilla. Gracias. Bueno, a ver, siempre que hay una derrota es un momento difícil, yo creo que veníamos de una victoria y ahora conseguimos en el último partido una derrota, bueno, ha habido momentos peores en los que no encadenábamos, me refiero, ni siquiera a una victoria, por lo tanto, pues bueno, hay que saber llevar todas esas situaciones, está claro que la temporada va empezando y que teníamos una gran ilusión y que lógicamente pues va directamente proporcional también a la ilusión pues la decepción después del partido. En cuanto pasa, pues ya al día siguiente a trabajar, a tratar de buscar un poco mejorar, corregir errores, mejorar la preparación para el siguiente partido y no hay más. Sabiendo que toda la plantilla y yo creo que todas esas muestras, como me comentas lo de Gaby, al final todos estamos muy responsabilizados y hay gente pues que lo expresa de una manera y otros de otra, pero bueno, que todos puedo decir que estamos responsabilizados con la situación y realmente entregados y trabajando al máximo para mejorarla. Es el turno de Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, míster. Hola, buenas. Quiero seguir un poco por la inercia de lo que te estaban preguntando ahora mismo, que es un poco las consecuencias después de la derrota del Getafe. En el último mes seguramente se han vivido los, no sé si decir los tres peores partidos de la temporada, pero casi, porque está el de Sevilla en Copa, está el del Madrid y está el del Getafe. No sé si a lo mejor con el Betis o con el Atlético de Madrid, pero seguramente tres de los cinco peores partidos de la temporada. Huesca. O Huesca, por ejemplo, también. Pero bueno, en definitiva, llama la atención porque es cierto los números que usted está hablando, que la inercia del equipo es de sumar, pero también cuando ha caído, ha caído de una forma en la que se desconecta seguramente más de lo debido. Entonces, le pregunto si hay razones futbolísticas a todo eso y si le preocupa hasta cierto punto que cuando las partidas van mal ya no vaya un poquito mal, sino parece que el equipo desaparezca de los partidos. Bueno, es cierto, sí, como dices, es cierto que, sobre todo en el equipo, el partido frente al Real Madrid, que ya entraña la dificultad de fuera de casa, que no es algo que es de este año, sino que mirando la historia, pues creo que eran 12 partidos o 12 visitas en los que no se había conseguido ganar. Pero ya no solo los resultados, sino un poco la imagen que se dio, pues no fue nada buena. Y luego en el último partido sí que yo lo analizaría desde el punto de vista que sí que damos muestras de un poco a poco irnos deshaciendo y cuando recibimos ahora mismo un revés que nos cuesta enderezar otra vez y nos cuesta seguir compitiendo al mismo nivel y ya con una expulsión, pues todavía más. Y bueno, al final, sí que vamos dando esa muestra un poco de cierta debilidad cuando se nos van poniendo las cosas un poco en contra cuando este equipo quitando esos partidos a lo largo del año creo que ha dado muestras de ser capaz de dar vuelta resultados, de conseguir goles a final de partido, de luchar hasta el final. Y yo creo que es más adecuada esa imagen con respecto al equipo que la que hemos dado, pues igual en partidos puntuales en los que se ha caído de la manera que tú dices. Yo quiero pensar un poco, viendo el comportamiento del equipo, que somos más otra cosa que lo que hemos sido en estos partidos y es lo que tratamos en estos momentos de inculcar, que a pesar de que vamos avanzando temporada y cada vez quedan menos partidos, que cada vez va a haber más tensión y que va a haber más necesidad por parte de todos los equipos, pues que seamos capaces en las duras y en las maduras de dar una imagen más acorde a lo que somos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero más constantes y que creo que nos va a ayudar a seguir mejorando y a seguir consiguiendo mejores objetivos. Vamos con las dos últimas. Ahora el desmarque Valencia, Chema Tarazona, cuando quieras, Chema. Buenas tardes, Míster. Hola, buenas tardes. Bueno, tras el partido contra el Real Madrid en Valdebre, vas a que el descalabro introdujiste varios cambios en el siguiente partido. No sé si te planteas hacer lo mismo para el partido de mañana y en este caso te quería preguntar también, aparte de por los cambios, que qué posibilidad tendrían de entrar los nuevos fichajes, que ya vimos que el otro día Juan Putrón y Oliva diez minutos, qué posibilidades tendrían y en general qué cambios te planteas hacer. Gracias. Bueno, los cambios, lógicamente, ya sabes que no voy a decir nada y, bueno, posibilidades, pues no sé, o probabilidades las mismas que los demás. Posibilidades tienen porque estarán, están todos sanos y estarán en convocatoria y probabilidades, pues la que les toque, es decir, están disponibles y igual que el resto de compañeros. No quiero hablar ni hacer diferencias entre jugadores que han llegado antes o después, no me parece un elemento diferenciador y son jugadores de la plantilla y optaremos por los que creamos que sean mejor. Acabamos con nuestro espor, con David Gandia, cuando quieras, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La forma, el estado físico de Maxi Gómez en los últimos partidos es bastante preocupante, no consigue marcar gol ni el equipo tampoco es capaz de generarle esos balones que usted dice para que los aproveche el delantero. ¿Se ha planteado sentarle o cambiar el esquema para que muestre un mejor nivel? Bueno, yo, a ver, sobre las opciones del equipo lógicamente le doy muchas vueltas y valoro todas las opciones. Yo considero en este caso a Maxi un jugador importante para el equipo y que ha dado yo creo que mucho, ha dado goles y ha dado cosas realmente importantes para el equipo. Entonces, yo confío en que si el equipo acompaña que creo que en las últimas jornadas han llegado pocos balones, ha dispuesto de pocas ocasiones, él va a ser un jugador realmente eficaz, entonces, bueno, tratamos de mejorar un poco también el juego del equipo y las situaciones de ataque del equipo para que nuestros delanteros, no solo Maxi, pues también tengan más ocasiones de marcar. En el último partido no tiramos ni a portería, así es difícil de ganar un partido para Maxi y para todos los delanteros que tenemos.